¡En mi vida no habrás más cariño que tu te amó! Hola, soy Guillermo Encina, jugador de Yela. Te invito a este jueves para unirte a la transmisión de la presentación de Los Superchivos a través de TV Globo. Hola, soy Nibón García, lateral izquierdo de Los Superchivos. Te invito a este jueves a la transmisión de la presentación del equipo a través de TV Globo. Te esperamos. ¡Gracias!